¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Last Day On Air. En el día de hoy vamos a estar visitando el muelle abandonado, creo que se llama. O por aquí nos dice Registra la Orilla. Estamos en el capítulo 2 aún, estamos en la misión número 2. Y estamos por acompletar las primeras tareas para poder conseguir el... Esta cosa, el... se me olvida el nombre, este para la música. Pues bueno, por ahí he estado tratando de acompletar esta parte de las misiones. No sé si se actualiza con el cambio de temporada, no tengo ni idea. Entonces voy a tratar de avanzarle en este. Ya que veo que tenemos cositas interesantes en cuanto a decoración de la base. Pero en el capítulo número 3 podemos llegar a conseguir un tipo de... ¿Cómo diría? ¿Librería o algo así por el estilo? No me acuerdo cómo se llama. Pero está para el capítulo 3. No sé si voy a completar los otros capítulos porque no sé cuándo se vaya a actualizar esto. Pero vamos a intentar llegar un poquito lejos. Bien, ya estamos. Por aquí en la zona. Estoy aquí en la orilla. O bueno, me dice registra la orilla. Y pues bueno, me vine directamente desde el otro... Desde la otra misión. Entonces vamos a ir poco a poco porque traigo exactamente los mismos... El mismo equipo. Por ahí simplemente dejé las cosillas en la base. En efecto, estas misiones o estas ubicaciones en cuanto terminas la misión y en cuanto sales solamente tienes 10 minutos para volver por lo que te hayas dejado. En caso de que no, pues se desaparecen. Y listo, se desaparecen muy muy rápido. Nuevamente tenemos que limpiar por aquí. No creo que nos salga nada complicado porque en efecto solamente nos marcaba uno de un cráneo. Y por ahí veo un barco creo. No, una lancha más bien parece ser. Vamos a llevarnos esto. Uy, como que no me gusta esta vista. De que se quede la cámara así fija y nosotros caminando como que no me agrada al 100%. Alga. Ok, bien. Hola, el muelle está repleto de muertos. Ayúdame a liberarme de ellos. No puedo atacar. Ah, sí, claro. ¿Cómo no? Claro que sí, señor. Extraño. Me dice mata 5 zombies. Ok, bueno. Me está marcando la zona de este lado. Vamos a ir poco a poco. Tenemos un mordedor rápido. Ahí está. Ah, ok. Le entré por acá abajo. Ok, bueno. Ya decía yo que por dónde le iba a dar toda la vuelta. Este, bueno. En fin. Voy a tratar de... Uy, ya se me rompió el traje. Vamos a equiparnos el otro. Por ahí afortunadamente me traje este otro. Y bueno, por ahí voy a tratar de estar aumentando cosillas. Voy a tratar de estar mejorando mi base. Voy a tratar de ir al búnker otra vez. Búnker alfa. Tratar de conseguir todas las piezas para lo que me falta. Me falta el baño de ácido. Me falta el todoterreno. Y no sé qué otras mesas me faltan. Me faltan un par más. No recuerdo bien cuáles. Pero bueno, voy a tratar de ir por lo básico. Ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, vamos a tratar de hacer eso. Tratar de hacer todo lo básico primero. Como debimos de haber empezado. Y... Uy, esa luz está ahí parpadeando bastante. Como que me marea. No sé. No me gusta que esté parpadeando tanto. Creo que nada más me falta este. Sí, son cuatro de cinco. Y es un mordedor rápido. Ok. Pues bueno. Vamos a darle con la lanza. Y perfecto. Ahora sí, yo creo que vamos a tener que ir a hablar con el señor nuevamente. Para que nos dé, yo creo que la llave o algo. Las algas no recuerdo para qué sirven. Pero para algo deben de servir, ¿no? Bien, me llevo esto. Y por acá, mira. Oh, mira, veo esto. Esto no lo había visto. ¿Qué es esto? ¿Qué será? Tenemos como una entrada. Está bloqueada. Veo un zombi del lado izquierdo. Lo alcancé a ver por ahí. Pero lo voy a ignorar de momento. Espero que no me escuche con el ruido o algo por el estilo. Y bien, vamos a ir con el señor del bote. Bien hecho. Pero la luz se ha roto. Tengo que arreglarla. Pero no quiero romper el fondo de la embarcación. ¿Me ayudas una vez más? Claro. Claro que sí. El señor extraño. ¿Cómo de qué no? Mientras no me traicione, a final de cuentas, está todo bien. Ok. Ahora me indica que es acá. Es aquí dentro. Veo otro zombi por acá, la orilla. Vamos a ver si lo podemos matar por la espada. Ah, que está adentro. Ok. Yo pensé que estaba por fuera. Bueno. Yo creo que lo ideal sería matar a los que están acá afuera. En caso de que pase cualquier cosa. No vaya a ser que... No sé. Estos juegos me tienen bastante ciscado, digámoslo de esa forma. Siempre hay algo que hace ruido o hace cualquier cosa y llama a todos los de alrededor. Y para evitar eso, mejor vamos a limpiarlos de una vez. Y así nos evitamos problemas. Por cualquier cosa. Más vale prevenir. Bien. Ahora sí vamos a tratar de entrar por acá. Ok. Ya está abierta. Ok. Bueno. Ok. Vamos a darle a ese señor. Yo creo que con la katana. Me la traje por ahí. Ya la tengo bastante desgastada. Vamos a darle solamente un golpe. Para darle el golpe crítico. Y ya con eso. Entonces vamos a acercarnos poco a poco. Uy. La fallé. Qué error tan grande el mío. Uy. No, 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 no. Lo arruiné. Lo arruiné. Es que cancelé el movimiento. O sea, le iba a dar el golpe por la espalda. Y me moví antes. Entonces lo cancelé y me vio. Qué fallo tan grande. Tenemos marineros. Que son los que vienen siguiéndome. Y el señor, ese gordito, no sé cómo se llama. Pero no tenía el placer de conocerlo. No sé si sale en alguna otra ubicación o algo. Pero no tenía el gusto. Vamos a darle un par de vueltecitas. Voy a malgastar aquí la katana un poquito con estos. Pero para bajarlos rápido la vida. Y que no se nos haga mil horas aquí en estarles dando vuelta. Ahí está. Nos alejamos. Uy, me dio. Me atacó. Este es como... Alferez. Uy. De fragata. Ah, pues mira. No tenía el gusto, señor. Es como tipo una llorona, ¿no? Del motel. Hace ese efecto de que se... De que brinca como un aplastador rondo. Y de que grita. Y cuando grita te... Te inmoviliza unos segundos. Es como una llorona. Básicamente. Es un reciclado de una llorona y un aplastador rondo, creo yo. Pero en versión marinero o algo así. Bien. Entonces, ahora sí, ya está libre. Qué bueno que despejé a los otros que estaban afuera, ¿eh? Si no con el grito hubieran sido más... Eran lentos. Igual eran zombies lentos, creo. No recuerdo. Pero más vale. Esto estoy segura que se tiene que poner acá. Entonces, vamos a colocarlo justamente aquí. Y, perfecto. Tarea completada. Coge la caja. Esta no creo. Ah, no. De hecho, me está marcando ahí arriba. Supongo yo que tenemos que ir con el marinero. El señor del bote. Y, bueno, aquí ya no hay más. Vamos a ir con el señor. Igual esta zona está bastante bien. Porque podemos conseguir bastante madera. Que ahorita voy a estar ocupando mucha para comenzar a armar bien mi base. Ahí se me fue. Ah, está de este lado. LOL. No acostumbro a ver mucho las indicaciones del mapa. O las ayudas estas del mapa. Donde te dice que por donde vayas y demás. Ahí está la luz reparada. Y lo has hecho muy bien. Para ser secano. Toma tu caja. Te la mereces. ¿Por qué? ¿Buscan? ¿Qué es eso? No tengo ni idea de por qué me dijo eso. No sé ni por qué me lo dijo. Oh, mira. Está bien. Very nice. Tenemos un pantalón bastante bueno. Y tenemos por ahí este... Cobre y para hacer acero, creo. Pues muchas gracias, señor desconocido del bote. Qué bueno que no me traiciono. Y, pues bueno. Completamos otra de las misiones. Ahora me pide que vaya a los acantilados de piedra caliza. Sí, en efecto. Hay que ir hacia allá para poder completar. Esta parte final del capítulo número 2. Una vez terminado esa investigación en los acantilados de piedra caliza. Ya podremos avanzar al capítulo número 3. Que, si no me equivoco, es donde podemos obtener la estantería. O ese como tipo librería. No sé qué sea. Pero bueno. De momento, esto estuvo bastante sencillito. Voy a tratar de recolectar la mayor cantidad de materiales posibles. ¿Cómo se atasca el personaje? Se atasca bastante cuando lo dejas en automático. Así no es tan automático recolectar todo. Pero bueno. Entonces, lo voy a dejar por aquí. Recolectando las cosas que me falten. Los materiales y demás. Y en el próximo, yo creo que nos vamos a ir al acantilado de piedra caliza. Para completar la misión. Y finalizar el capítulo 2. Y poder probar el... Uy, ¿a dónde vas? Y poder probar el objeto ese que nos da. Así que, pues bueno. Nos vemos hasta la próxima. Bye.